No te sucede que esa persona que te lastima, narcisista, yoísta, egocentrista, de pronto te habla como si nada, te saluda como si nada e inclusive frente a otras personas, frente a la familia, frente a conocidos, te trata con el mismo cariño, con el mismo amor, como si nada hubiese pasado. Y tú te quedas como que, ¿qué sucede aquí? ¿Se le olvida todo el daño que me ha hecho o que me está haciendo? En los próximos minutos voy a enseñarte y hablarte de esa manera cínica e hipócrita de las personas depredadoras emocionales y cómo combatirla. Bienvenidos a Rodríguez Polo. Pues bien, así es. A veces hemos tenido alguna relación en donde la persona nos trata mal, nos hace sentir mal, nos destruye, nos acaba. Emocionalmente acaba con nosotros y nos hace sentir que no servimos, que no va a funcionar, que no somos aptos para nada. Esa persona, esa persona depredadora emocional, esa persona narcisista, yoísta, sociópata, lo que ha hecho es, ha ido acabando con nuestra dignidad, con nuestra integridad y con todo lo demás, con todo lo que pueda en nuestra vida. Recordemos que la persona depredadora emocional lo que busca es herirte para que no puedas escapar de sus ganas. Pero de pronto podemos escapar o a veces empezamos ese proceso de escapar de sus ganas. Pero irónicamente cuando están en reuniones, irónicamente cuando hay esa reunión familiar, reunión de amistades, reunión de trabajo, o simple y sencillamente llegas tú a un sitio donde está esta persona, te saludas como sin nada. Peor aún, hay unos que llegan al punto del cinismo y de la hipocresía, que cinco minutos después de haberte lastimado, haberte hecho sentido mal, te invitan a tomarte un café como sin nada. Y uno se pregunta por qué lo hace. Definitivamente muchos lo hacen por sí mismo. Pero hay otros que su mente está tan dañada, tan fracturada, que no son capaces de reconocer su error. En su mente han normalizado esa forma de ser. Por eso, para ellos o para ellas, nunca te están haciendo nada malo. Entonces, como su mente ya ha normalizado esa forma de ser, es normal para ellos esa manera de destruirte. Para ellos es parte del amor. Es más, lo ven como algo ínfimo, lo ven como algo hoy en mínimo. No seas escandaloso, no seas escandalosa. Tú eres dramático, eres dramática. Pero ellos, ellos o ellas, en su mente, lo tienen como un requisito para poder amar. Es ahí donde tenemos que comprender que mientras nosotros no aprendamos a ponerle un alto a este tipo de personas, por eso es que van de relación en relación, dañando a las demás. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de las personas que salen heridos o heridas de las garras de este tipo de personas, no se atreven a enfrentarles. No se atreven a ponerles en su sitio. No se atreven a decirles un par de verdades. Y ahora bien, aquí hay un truco muy interesante que a veces me han preguntado, y lo hemos hablado en otros videos, de cómo enfrentas a este tipo de personas, pero ojo, no se trata de ir a la guerra, no se trata de ver correr la sangre. Se trata de crearte una pequeña bitácora, una pequeña bitácora con sus acciones. La manera más interesante de golpear la mente de este tipo de personas es cuando tú le brindas información en bloque. Si tú te reclamas acerca de un solo evento, esa persona va a intentar defenderse, va a intentar virarte la tortilla, como se conoce, y hacerte sentir culpable o responsable. Pero cuando tú tienes una bitácora de todas sus acciones, le puedes enumerar esas bitácoras, su mente colapsa porque intenta defenderse de mucha información simultáneamente, así es que no puede. Por ende, implosión, se llena de ira. Y es ahí donde tú tienes la ventaja. Si tú realmente quieres enfrentar esto o a este tipo de personas, es importante que puedas hacer esta bitácora, que puedas anotar, llevar una libretita, todo lo que te van haciendo. Y cuando tengan este comportamiento cínico o hipócrita frente a otras personas, tú puedas enfrentarle y decirle, ¿sabes qué? Me vas respetando. No necesito de tu hipocresía o no necesito de esta acción frente a las demás personas. Y esa persona te va a responder cínicamente, ¿qué por qué? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué tanto drama? Y es ahí donde debes sacar esa bitácora. Y poder decirle, ¿sabes qué? Esta actitud la has tenido este tiempo, en este momento, en estos días. Y creo que quien necesita ayuda eres tú. En ese momento le estás dejando una bomba. No tienes que decir más nada. No tienes que entrar en discusión. No tienes que entrar en ningún tipo de confrontación. Solamente te retiras y dejas que esa bomba implosione. Más nada hay que hacer. Por favor, cuando reprogramas tu mente, cuando aprendes quién eres, cuando aprendes cuánto vales, es que puedes realmente enfrentar de una manera lógica, sencilla e insegura a este tipo de personas. Y vuelvo y te repito, no se trata de ir a la guerra. Se trata de aprender a defenderte. De aprender tu verdadero valor y que te respeten. Porque para las personas depredadoras emocionales, narcisistas, yoístas, egoístas, egocentristas, el único respeto es el que ellos o ellas creen que merecen, pero no lo dan. Una vez que reprogramas tu mente, ya nada vuelve a ser igual. Si te gustaría aprender a reprogramarla, entonces estás en el canal indicado. Por favor, suscríbete. Dale en like. Comenta. Siempre estoy atento a los comentarios. Déjame saber un poco acerca de esos casos hipócritas o cínicos de estas personas que te han destruido. Pero sobre todo quiero que recuerdes algo. Una vez que tu mente está bajo tu control, ya nadie puede hacer tal. Te espero en un próximo video. Y como siempre decimos... Piense. ¡Suscríbete al canal!